No sé vivir, y si tú no estás Me parece todo tan distinto cuando tú te vas No sé vivir, ni sé pensar Es tan grande el amor que yo siento que no puedo más Te quiero así, sin evitar Siento tu piel en mi piel, y mucho más Siento tus besos correr, y mucho más Amor mío, necesito tu cariño Pues sin ti estoy como un niño que no sabía dónde va Amor mío, necesito de tu abrigo Y tu presencia es el motivo donde yo quiero volar Y levanta las manos, pasión, arriba, 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 arriba Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está Soy madera que ella no enciende, si me falta tu mirar Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás A ver Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame fuego, dame fuego Y las palmas pasión, palmas, 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 palmas Y las palmas las palmas, کے Soon the hoping Y las palmas y nos ajedrez a cocinar Y la ayuda perfecta Se apaga mi vida exacta Y las palmas y sonido de las mangas Y las palmas y voz en la noche Y ese daño mejor No te apaga el Sinne de magas Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego de tu amor. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego de tu amor. Tremendo lo maneja que está Marcela.